¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? ¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se encuentran bien? Ok, están bien, ¿verdad? Están muy bien, ¿verdad? Bueno chicos, ¿ustedes saben qué día es hoy? Hoy estamos martes... ¿Qué martes? A ver... ¡24! ¡24! Por lo tanto, el día de hoy nos toca aprender más palabras en inglés, ¿verdad? Muy bien, pero antes de ello chicos, como siempre solemos hacer, vamos a cantar una canción. Y esta canción se llama... A ver, es la misma canción que aprendimos la semana pasada. Se llama... Pequeños dedos jueguen conmigo. Y dice así... Pequeños dedos jueguen conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 Pequeños jueguen conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 One go up 2 go down 3 go up 4 go down Yuppie, yuppie 1, 2, 3 Little fingers play with me One more time, una vez más Little fingers play with me 1, 2, 3, 4, 5 Little fingers play with me 1, 2, 3, 4, 5 1 go up, 2 go down 3 go up, 4 go down Yuppie, yuppie, 1, 2, 3 Little fingers play with me Excellent, very good Muy bien chicos, congratulations, felicitaciones Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra lección Y el día de hoy vamos a aprender A ver, de aquellas verduritas Que a veces nos gustan Y a veces no nos gustan ¿Verdad? Entonces, nuestro tema del día de hoy Se llama I like vegetable I like, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué significaba la palabra I like? Me gusta I like vegetable Me gustan los vegetales Muy bien, para ello quiero que te concentres Muy bien, porque el día de hoy Vamos a aprender a usar esta palabra ¿Ok? La palabra I like Que significa me gusta Y la palabra I don't I don't like Que quiere decir no me gusta ¿Ok? I like quiere decir me gusta Y I don't like No me gusta Guácala Ahí está Muy bien El día de hoy vamos a aprender entonces a usar I like I don't like Muy bien, vamos a empezar entonces ¿Ok? Vamos a empezar Atentos aquí ¿Ok? Pay attention The first vegetable El primer vegetal La de What is it? ¿Cuál será? A ver Este vegetable ¿Ok? Nos hace llorar, chicos Cuando lo cortamos siempre nos hace llorar ¿De qué vegetable estaremos hablando? Ajá Estamos hablando de la cebolla Y cebolla en inglés se dice onion ¿Cómo se dice cebolla en inglés? Onion Onion Cebolla en inglés se dice onion Repeat after me Onion Onion Mi Rocío, ¿tú gustas las cebollas? Mi Rocío, ¿te gusta la cebolla? Yes I like onion I like onion I like onion I like onion ¿Ok? Me gusta la cebolla The next vegetable Vegetable El siguiente vegetal Este vegetable es del color red Y es redondita ¿Cuál? ¿De qué vegetable estaré hablando? Ajá Ajá Estoy hablando del tomate Tomate en inglés se dice tomeiro Tomeiro Tomate en inglés se dice tomeiro Repeat Tomate en inglés se dice tomeiro Ahí está Mi Rocío, ¿tú gustas las cebollas? Tomate en inglés se dice tomeiro Sí Me gusta los tomates Tomate en inglés se dice tomeiro Ok The next The next vegetable ¿Y cómo se dice zanahorias en inglés? Zanahorias en inglés se dice carrot Zanahoria en inglés se dice carrot Ok Y ahora la pregunta Mi Rocío ¿Do you like carrot? No, I don't like carrot I don't like carrot No me gustan las zanahorias I don't I don't like carrot La pregunta va para ti ¿Do you like carrot? ¿Te gustan las zanahorias? Si tu respuesta es yes Vas a decir I like carrot Pero si tu respuesta es no negativa I don't I don't like carrot Ok Very good The next vegetable Este vegetable A ver Tiene bastantes dientecitos del color wine Y está cubierto por una panca ¿De qué beche tabola estaré hablando? Ajá Estoy hablando del cor Ok Cor Maíz en inglés o choclo en inglés se dice cor Choclo en inglés se dice cor ¿Ok? Cor ¿Cómo se dice choclo en inglés chicos? Cor Choclo en inglés se dice cor La pregunta es Mi Rocío ¿Do you like corn? Mi Rocío ¿Do you like corn? Yes I like corn Yes I like corn Me gustan los choclos The next vegetable Siguiente vegetal Este vegetable Este vegetable Es el color green Y todo este vegetable Está formado por hojas ¿De qué vegetable estaré hablando? Tarararán Hay varias Varios vegetables Pero esto se prepara ensalada Ajá Estamos hablando de las lechugas Lechugas en inglés se dice Leras ¿Cómo se dice lechuga en inglés? Leras Very good Lechuga en inglés se dice leras Mi Rocío ¿Do you like leras? ¿Te gustan las lechugas? Yes I like leras Yes I like leras Me gustan las lechugas Hoy estamos aprendiendo Chicos Y cuando no te gusta ¿Qué dices? I like O I don't like Excelente Se dice I don't like I don't like Or I don't like Tomato I don't like Carrot I don't like Leras The last vegetable El último Vegetal Este vegetal Crece en la tierra Y a veces cuando vamos a comprarlo Siempre están llenos de tierra Es del color marrón brown Ah ¿De qué vegetal Estaría hablando? Estamos hablando de las Papas ¿Y cómo se dice papas en inglés? Chicos A ver ¿Quién las sabe? Ajá Papas en inglés se dice poteiro ¿Cómo se dice poteiro? Ok Se escribe pota-to Ok Potato Pero se pronuncia poteiro Ahora la pregunta es Mi Rocío ¿Do you like poteiro? No I don't like poteiro I don't like poteiro A mi Rocío A mi Rocío no le gustan las papas Mi pregunta es para ti ¿Do you like poteiro? ¿Te gustan las papas poteiro? Yes I like Or no I don't like No I don't like Yes I like poteiro Excellent Ok Mi amor It's very easy Right Ok Repeat after me Onion Onion Cebolla en inglés se dice Onion Carrot Carrot Zanahoria en inglés se dice Carro Cor Cor Choclo en inglés se dice Cor Potato Potato Papa en inglés se dice Poteiro Tomato Tomato Tomate en inglés se dice Tomato Leras Leras Lechuga en inglés se dice Leras Muy bien chicos Ahora sí Mi Rocío se despide de ustedes Ok Diciendo Goodbye Have a nice day Adiós chicos Tengan un bonito día And don't forget to do your homework Y no se olviden de hacer sus tareas Goodbye Have a nice day Adiós Bye bye Bye